IDK IDK DOOMY Bueno, este nivel lo juguemos ya en directo, pero... Voy a intentarlo ya pasármelo de una Es un nivel que me gusta mucho por la canción que tiene Y pues me acuerdo más o menos de cómo va Al menos la intro Hay que concentrarse porque tiene cosas medio raras, eh Por ejemplo, es... ¿Qué? Bueno, ahí yo no entendí por qué morí Subir, pao, pao Pao, pao, arriba, salta Por aquí ¡Ay, no! No hay saltar ahí Ok, ok Hay que aprendérselo nomás A ver Bien, ahí no es darle muy tarde Me gusta mucho la canción que tiene, es como... Como de meme Oye, yo no entiendo esa muerte Aquí había una moneda Me acuerdo ¡Ah! Justo ahí Justo en el vértice Bien Ni tan mal Ver Ver ¡Guau! ¿Pero qué? Oye, según yo agarré el azul Ok Ok A ver, ahí es que... Creo que ahí está un poquito raro O a lo mejor yo no lo acabo de entender A ver A ver, por ejemplo, ahí ni agarré la velocidad ¡Tarata! 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 ¡Uy, no! Me desconcentré Man, es que... Man, es que... A ver Está un poquito raro No es difícil Pero está raro Ah, es que quiero agarrar esa moneda De a huevo No me voy sin agarrar esa moneda Man, es saltar Es obvio ¿No? ¡Tarata! ¡Pau! A ver ¡No! Dime el pad ¿Por qué ponen un pad ahí? Yo podría hacerlo No tienen que ponerlo Yo... Yo brinco Yo subo Bien, ese nivel va a caer muy rápido Más rápido de lo que creí ¡Uy! ¡No mames! Me descontrolé en ese buffo ¡Guau! ¡Pero se desfasó horrible! Bueno, cosas que pasan en GD TARATAM 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 Ay no, un stack de porcentaje, olvidé esa parte, no me acuerdo como era, ahí era, no sé si era brincar o no Debo agarrar esa costumbre de estar agarrando las moneditas Otra vez ahí, pero si le piqué, no, ah que asco, no, debo agarrar la costumbre de estar agarrando las monedas plateadas, aparentemente eso me hace ver más pro Ah O sea, las que pueda, no, porque, ok, la cagué, no puedo agarrar la espada Dapapapapadapa Dapapapadapa Dapapapadapa ¡Vamos! ¡Uh! ¡Fluqueo colectivo! Porque ahí dice colecta ¡Uy! Me tomó 10 minutos ¡Ey! Tiene dos monedas nomás Esta debe ser la más difícil de agarrar Claramente ¡Ey! No hay Es que me acordaba que era algo así, pero Pero ya estuvo Me tomó 225 intentos Me gustó mucho Está genial Hay unos que le tomarán 150, 60 ¡Wow! ¡Lukeadas! Pero me gustó mucho la música Todo, es muy bonito La canción es de Undertale, aparentemente Eso no he recordado O jamás me enteré Pero bueno Pues gracias por ver este video Yo soy Lleandro Kutai ¡Ey! No me vieron en seco ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Chao! Vás! ¡Suscríbete! ¡Vá배 ¡Gracias!